Oh yeah, diamantes De lunes a domingo voy, todo viciado La andorcha brinda luz por todos los lados Picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas giran ya y tome y soltando La andorcha de la vida y no voy ni armado Defiéndome la leche a socos y a travos De días y de 20 y que prenden de pacto Pa' fijarte un poquito, dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro, no importa que hay que queden Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Yo hay que ser minero Romper el pico en el hierro, no importa que hay que queden Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Te vuelvan, cuida me quiero un solitario en la vivación Vida lo duermo y les farío que a las que tiras no les doy amor Y tú por dónde estás que la presión de la bata Te picaré vuelve conmigo y que tú no sabes que yo te necesito Como los marcos, llamarte si te encuentro yo Te digo no, de días y de 20 y que tremendo y pacto pa' fijarte un poquito Dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro, mejor te viste que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro, mejor te viste que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me muevo la vida por ti Hoy de la nieve al desierto, si que te necesito y de los jungla a los prados Quiero que estés conmigo y vas o tierra, mi amor En el agua tú y yo me toca mi amada Si hay, si hay que ser minero Romper el pico en el hierro, mejor te viste que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro, mejor te viste que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Oh, por ejemplo, me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el duro, mejor te viste que viste que venga pa' que sepas que venga pa'he Y papá, mamamá, 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 mamamá Quiero ser minero Me misero, no perifico de hielo Me importa que hay que venga Para que sepas que piquero Con mi buen minero Me juego la vida por mi Que hay que ser minero